En Jesús, todo lo tenemos. Cándida María, tú eres el Señor, mueve con tu espíritu mis pasos hacia Dios. Cándida María, sierva del Señor, el mundo yo andaría por un solo corazón. Tu vida me recuerda que solo eres el de Dios, y los pobres, los pequeños, en el centro de mi opción. Cándida María, tú eres el Señor, mueve con tu espíritu mis pasos hacia Dios. Cándida María, sierva del Señor, el mundo yo andaría por un solo corazón. Me basta saber que con nosotros está Dios, si entregó hoy mi vida, podré enseñar el amor. Cándida María, tú eres el Señor, mueve con tu espíritu mis pasos hacia Dios. Cándida María, sierva del Señor, el mundo yo andaría por un solo corazón. El mundo yo andaría por un solo corazón. Cándida María, sierva del Señor, mueve con tu espíritu mis pasos hacia Dios. Gracias.